Que le digas a la gente que soy pasado y no presente Que ya tuviste suficiente, que te has cansado, que ya no sientes Pero tú sabes bien que eso a ti nadie te lo cree Pero tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de metirte, ven acércate un poco más Yo nunca quise irte, ven bailemos una vez más Yo solo quiero irte, ven acércate un poco más Yo solo quiero pedirte, que bailemos una vez más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, para derecha, para la izquierda Para arriba, para derecha, para la izquierda La nueva serie Disney via su Disney Channel